Hoy vuelve a visitarnos la youtuber con estudios. Un aplauso para Ter. ¿Está por aquí, querés? ¡Ahí está! ¡Tras! ¡Ter, la resistencia! ¡Qué pesado eres con lo de la youtuber con estudios! Es tu track. Bueno, joder. Recordemos, eres youtuber y también arquitecta. Pero eso la gente ya lo sabe. Bueno, tampoco te conoce tanta gente, Ter. No te flipes que, joder, que... A ver, David, tengo que contarte una cosa. Adelante. ¿Por qué me he dado cuenta de que este programa, para llamarse la resistencia, no resiste a nada? ¿Por qué? Pues porque, mira, el otro día vino Ignatius, te rompió la mesa, hubo que cambiarla. Te rompió la taza otro día. Una taza que nos había traído una invitada. Encima eso. Bueno, otro día vino un ingeniero de Montes y se puso a acreditar ahí. No, 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 no. En el público. Sin pedir, sin darle paso ni nada. Un ingeniero es una persona que a lo mejor está siete años estudiando, primero de carrera, no se la saca y luego, aún así, viene aquí a burlar toda tu seguridad. De verdad. Para venir aquí a desafiar tu autoridad. Ingeniero de Montes. O sea, es que a lo mejor lo siguiente es que venga un empleado de Bankia a ofrecerte una hipoteca. Sí, imagina. Y a gritos. De tipo fijo. Sí. Es muy chungo. David, un plan de pensiones, que estás ganando dinero. A lo mejor otro día viene Pérez Reverte. ¿A qué? Pues a corregir tu ortografía, yo qué sé. Reverte con una ballesta, ¿eh? A mí me parece muy chungo. Entonces, yo he pensado que hay que elaborar una estrategia defensiva. Y ya lo he hecho. Así que, que traigan mi pizarra. Joder, pero esto va como un demonio. ¿Qué pizarra, Tel? Pero es que tú mismo... Bueno, es que he hecho unos planos que vas a flipar. ¿Pero qué tipo de pizarra invisible has traído? Mira, mira, unos planos... Ah, vale. No, mira, que ahora viene la pizarra. Mira qué plano. Ah, pero cuántas... Que esto lo he hecho yo, David. Vale, a ver, espera un momento. Esto en el hormiguero no pasa, ¿eh? Esto... En el hormiguero como son los... No, y en leitmotiv menos. Lo deberías aprender, David. Ahí está. Joder, pero te traen de todo, Tel, pero te estás fundiendo el dinero de producción. Este teatro es más bonito en el plano que en la realidad, también te lo digo. Vale, aquí está todo. Un aplauso para el equipo de arte y vestiduría. Gracias, chicos. Bueno, este es el plano que he dibujado del teatro. ¿Esto qué es? El plano del teatro. ¿En serio? Pero esto es muy soso. ¿Esto es nuestro teatro? Sí. Esto es la hostia. Sí, pero es muy soso. Entonces, te he dibujado otro que es rollo dragones y mazmorras para que entres en situación. Joder. ¿Sabes? Porque estás en guerra. Madre mía, esto es el Call of Duty. Tú tienes que entender esto. Oye, pero esto me encanta. Ya, lo que pasa es que lo he dibujado como en medio de una especie de espacio inhóspito, pero en realidad estaría la Gran Vía. Esto, lo que tú has puesto aquí, la dehesa, es Gran Vía. Claro, sí. O sea, esto podría ser como los batidos detox de la Gran Vía. ¿Has visto desde arriba? Eso es. No, así era Gran Vía hace mil años. Claro. Bueno, pues entonces yo sí te doy aquí a toda la gente. Este Resines, que está ahí, a lo mejor a lo suyo, a King Natius. Vale. Este es Keke en el bar, que a lo mejor ya va por la cuarta. Este es Jorge Ponce Arriba. Porque no conocéis el teatro, pero realmente esto es así. Sí, sí. Ahí está el bar, aquí está los... Bueno, es todo a paso al Tony 2. Que sí, sí. Y este, bueno, este es Grison, Ricardo Castella. Bueno, Kim Kardashian soy yo porque me la he pedido. Y luego tú eres este. Pero si te da envidia, otro día puedes ser Paris Hilton. Puede ser... O una de las hermanas de Kim. Bueno, da igual. O el padre de Kim Kardashian, que mola un huevo. El padre de Kim Kardashian está muerto. No, joder, ¿cómo va a estar muerto? Claro. ¿Yo? ¿De verdad? ¡Ay! Ah, bueno... Un día te hago el árbol genealógico porque está... No, el padre adoptivo. Bueno, el padre adoptivo... A mí se puede molar estando muerto, eh, quiero decir... Ya, joder. No, pero el que era hombre... Vasco mucho perdido, ya se está muerto. ¿El que era hombre y que era mujer? Que se mola un montón. Pero ese no es el padre. Bueno, a ver, encéntrate. Mira, esto de aquí, esto de amarillo, tú imagínate que es un ejército de ingenieros de montes a lomos de empleados de banquia liderados por P.R. Vale, todo esto. Es muy chungo. Vale. Vale, entonces, a ver, Grisome, ¿puedes hacer como música épica de batalla o algo así? Chumre. Vale. A ver, ¿qué va a hacer Grisome? Bueno, es... Claro, así. Eso, una cosa militar. Bueno, tú, fíjate que aquí somos cuatro en el escenario, ¿no? Entonces tocaríamos como a... A lo mejor a tres cada uno, si son doce. Un momento, helicóptero no, helicóptero no, Grisome, joder, ¿qué es esto? A ver, es un poco una... Los helicópteros molan, ¿no? No, no, helicóptero no, joder. Es una guerra como del pasado, ¿qué? Claro, que soy ganar cabuz. Cuando Gran Vía no estaba identificada, o sea, no estaba identificada, cuando era todo cruising alrededor. ¿Te hago unas delfines? ¿Hay guerreros? Es un poco del pasado, porque realmente, ¿sabes en quién nos vamos a inspirar? ¿En quién? Para derrotar a toda esta gente. En Napoleón, en la Batalla de Castiglione de 1796, te la sabes. ¿Qué batalla? La Batalla de Castiglione de 1796. Cállate, cállate, un momento, perdónate. Cortadle el micro a Grisome, por favor, es que... Es que, vamos a ver, un momento. Me he equivocado con la fecha, creo que es 1796. Ya, pero, o sea, un momento. Es que, fijaos, Ter me está hablando de la Batalla de Castiglione de 1796, una cosa elevadísima, pongo un late night de cachondeo y está haciendo un cetáceo el puto loco. Bueno. Vale, la Batalla de Castiglione. Mira, David, yo he estudiado Estrategia Militar y me he dado cuenta de que esto sería un 3 contra 1. ¿Sabes eso cómo se llama Estrategia Militar? ¿Cómo? Se llama que nos follan. Entonces, lo que hay que hacer... Es que nos follan. Lo que hay que hacer es lo que hizo Napoleón, que es. ¿Qué hizo? Estamos aquí todos. Pues en el último momento nos vamos todos con Grison y entonces somos un 4 contra 3. ¿Sabes eso cómo se llama Estrategia Militar? ¿Cómo? Que desfollen a ellos. Entonces, les matamos. ¿Pero y todos estos? No, es que ha sido en el último momento, no se han dado cuenta. Ah, vale. Entonces, ya venimos aquí, les matamos a estos también. Esto, bueno, esto no pesa nada, esto se puede tirar, o sea, que da igual. Cuidado. Ya está, ya hemos ganado. Hemos ganado. Pero espera. ¿Pero así de sencillo? Sí, sí, sí. Pero tú te has peleado poco. No, que yo me estudia a Napoleón. Tú has sido poco a Horcasitas. David, que ahora viene lo peor. ¿Qué? Porque tú estás ya, en plan, están ya todos los cadáveres por aquí. Vale. Tú ya estás, a lo mejor, orinas encima de uno de ellos. Pero tú, ¿qué te crees que sois? Hombre, como para enfatizar tu victoria. Y entonces, ¿qué pasa? Toma. Que de repente, en la humareda... ¿Dónde está el fusil ahora? Perdón. En la humareda, ves unos ojos rojos que te resultan extrañamente familiares. ¿Y quién es? Ortega Cano. Es Ignatius, que ha entrado en modo Berserk y entonces... Hostia, el Ignatius loco. Claro, y está rompiéndolo todo. Esto de sonido. Bueno, ¿qué hay que hacer ante esto? Porque a Ignatius no le pueden matar, que lo pone en su contrato. Que haga lo que haga, no le pueden matar. Es Ignatius que ha perdido el conocimiento y va contra nosotros. Claro, porque te rompe la mesa, la taza, todo, y que cambiarlo todo, todo el rato. Vale. Entonces, aquí es... Esto siempre me ha preocupado, te conozco a Ignatius, que sea como un... ¿Sabes cuándo a los robaylers se les juntan los huesos del cerebro y se vuelven locos? Siempre he pensado que Ignatius nos puede matar un día a todos. Claro. Pues entonces yo ya he hecho, para que no pase eso, tengo una estrategia, que es traer un montón de objetos... Esto me encanta, me encanta. Un montón de objetos que si Ignatius los rompe, no podemos grabar en una semana. ¿Por qué? Pues ya verás por qué. Mi cabeza. Primer objeto, un saco de purpurina. Hostia, de la fina además. Claro, es que claro, tú ten en cuenta que si tú rompes esto, se mete en los micros, en los cables, en todo, ¿sabes? Eso te preña, te preña. O sea, no podemos grabar, no podemos grabar el programa, a lo mejor podemos grabar el carnaval de Tenerife, pero la resistencia no podemos. Toma, vete poniendo... Lo has traído en dos bolsas, ¿eh? Hombre, es que son objetos muy peligrosos. Ya verás el siguiente. Mira, ten cuidado. Pero no, puedo abrir la primera bolsa, ¿no? No la abras, tío, no la abras. No, no, pero solo por... Aquí en el Trenpública hay escote que llevan todavía eso del 86, ¿no, Laura? De verdad. Vale, lo dejo por aquí. Bueno, el segundo objeto es... ¿Qué? Un termómetro de mercurio que esto ya no es legal. Eso te quita la vida, ¿eh? Pero lo he comprado por Internet, en Internet todo es legal. ¿Esto lleva mercurio? Claro. En Internet todo es legal. Esto, sí, sí, porque esto, si tú, esto... David, si tú esto lo rompes... Sí, sí, sigue pensando eso, te... David, si tú esto te centras... Si tú esto lo rompes y entras en contacto con la piel, que produce taquicardia, vómitos de todo, o sea, es muy chungo. ¿Como el estramonio? Sí, pero ¿sabes lo que es más chungo todavía? Uh. Lo que es más chungo que el mercurio líquido es el mercurio gaseoso. Esto es una bombilla de bajo consumo. Grisón, ¿me puedes hacer música como de descubrimiento de la bomba atómica? Joder, pero tampoco te creas... ¿Pero qué te crees que tienes aquí a Beethoven? ¿Puedes decir en qué país? Grisón, ten recursos. A ver. Creo que nos ha metido en el mindset. Sí, sí, sí. Bueno, esta bombilla es de bajo consumo. Esta bombilla, te voy a decir, si esto se rompe, el protocolo oficial de la Comunidad de Madrid es... ¿Esto es real? Esto es real. Evacuar todo el teatro, ventilar, que aquí no sé cómo vais a ventilar porque esto es un sótano de mierda. Es imposible, es imposible, morimos todos. Y después, no puedes barrer porque entonces todo el mercurio gaseoso se esparce. A tu boca. Entonces tienes que cogerlo con cinta adhesiva y luego llamar al servicio de toxicología para que den el visto bueno de que podamos volver a entrar. Pero un momento, ¿cómo? Es muy chungo romper esto. Que no, que no, que es broma. Tío, me ha asustado de verdad. Pero un momento, ¿Es en serio eso? Claro, es en serio. Esto es de verdad. Yo tengo a los chiquillos en el dormitorio con bombilla desarrota desde hace un montón de tiempo. Claro. Estas bombillas están prohibidas en algunos países. Oye, pero... Ahora entiendo por qué brillan en la oscuridad. Tienes pequeños cusiluz en casa, ¿eh? A ver... Pero un momento, Ter, un momento. Pero me he quedado con un detalle. Si se cae el... Si se abre el mercurio gaseoso, hay que recogerlo con cinta aislante. Con cinta adhesiva, en plan, los trocitos. No puedes barrer. Pero ¿cómo recoges un gas con cinta aislante? Que no, el gas no. El gas se ha tenido que ir porque has ventilado, supuestamente. Ah, los trocitos. Claro. Pero esto están todas las casas. Esto es lo que decían que iba a salvar el mundo. Pues por eso te digo, esto es un drama. Bueno, pues por eso te he traído tres más. Toma, te he traído tres más para defenderte. Así con eso te puedes hacer como un círculo de protección contra Ignatius. Pero si se rompe dentro de la bolsa, ¿pasa algo? No, por eso se te... David. No, sí que pasa, sí que pasa. Lo retiro. Mira que te he avisado, ¿eh? Por favor, esto es real, esto es muy chungo, que lo mismo no podemos grabar el programa en una semana o un mes. Es que si le quitan la licencia que no puede firmar proyectos, no lo hagas. ¿Le retiras la licencia de arquitecta? A lo mejor. Bueno, y a vosotros os las quitan todas las licencias que tengáis, todas. Pero si de cómico que licencia, si somos como... La licencia de cómico es al revés. Madre mía, es imbécil, renovarle el contrato. Esto es para defenderme de Ignatius. Sí, esta es ya la estrategia defensiva. Entonces ya el próximo día trabajaremos la ofensiva. Porque te he comprado por Internet una catapulta que la ha fabricado un artesan ucraniano que se llama Vladimir. Esto es real. ¿Esto es en serio? Sí, lo que pasa es que no me ha llegado todavía porque es por Internet. Entonces ya te la traeré el próximo día. Vale, entonces, para defenderme de Ignatius esto... Ya está. ¿Y qué más? Ya hemos acabado. Ya estaba ya... ¿Te parece poco la estrategia que me he currado y me inspiraba en Napoleón y todo? Esto, de verdad, ha tenido... Lo he flipado, ¿eh? Ha tenido charla inicial ofensiva hacia mí. Mapas. Mapas guays. Figuras de estos buenísimas. Este mapa, por favor. Resines aquí que es millonario. Eso. Resines de todos los que han venido es el que más dinero decía que tenía, ¿no? Al final. Sí, 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 el que más. O el que se ha atrevido a decirlo. No, pero no, no, Regino, no te apasten, Regino, nada. Ha tenido esto, ha tenido cosas peligrosas para el ser humano. Joder, esto ya casi es el hormiguero. Ter, muchas gracias. Un aplauso para Ter. Y ya podemos despedir el programa, ¿no? Fíjate, Ricardo, sé que habría sido bonito cabalgar este aplauso a Ter y despedir el programa, pero me gusta hacer como una montaña rusa, como la batalla de Castiglione. Eso. Tú no hables que ya estás despedida, Ter. Tú ya, de cara al público, ya se ha acabado. Y ahora sí, yo me giro al público y digo, muchas gracias por venir, esto ha sido La Resistencia. Gracias por vernos. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Potencial partido intensidad Potencial partido intensidad En cero de Movistar Plus Movistar Plus